Música Quienes llegaban a la ciudad y quienes salían de ella era una información a la que habitualmente se podía acceder en las páginas de la prensa local de principios del pasado siglo. Incluso los que permanecían por algún tiempo en Cienfuegos tampoco escapaban del conocimiento público. La costumbre, que no sabemos si fue siempre del agrado o la conveniencia de los viajeros, perduró durante muchos años, tanto como lo que demoró en desarrollarse la tecnología del transporte y las vías de comunicación. A mediados de los años 30, con una carretera central terminada y una mayor efectividad de los medios de locomoción, este servicio de prensa fue languideciendo hasta desaparecer. Resultaba prácticamente imposible seguir el flujo de visitantes en una ciudad cuyo desarrollo estimulaba los intereses más diversos. Para algunos, quizás, resultó un alivio que así fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!